Mi alma bonita, soy Uriel, el Arcángel de la Prosperidad, la Sabiduría y la Transformación Divina. Hoy vengo a hablarte sobre una poderosa herramienta que la Madre Naturaleza ha puesto en tus manos para traer la abundancia a tu vida, la planta de Jade. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Las energías angelicales se manifiestan y te dicen amorosamente al oído. Hijo mío, esta suculenta, de hojas verdes y redondeadas, es mucho más que un adorno para tu hogar, es un canal energético que, cuando es cuidada con amor y respeto, puede atraer riquezas y prosperidad ilimitada a tu vida. El árbol de Jade, con su forma que recuerda a monedas brillantes, es símbolo de prosperidad en muchas culturas, especialmente en aquellas que honran la conexión entre lo material y lo espiritual. Mi hermoso ser de luz, pero más allá de su belleza física, su verdadero poder radica en la energía de crecimiento, estabilidad y abundancia que emana. Cada hoja de Jade es como una semilla de intención. Cuanto más verde y saludable la mantienes, más fortaleces tu conexión con el flujo constante de la abundancia del universo. El arcángel Uriel te dice cariñosamente al oído. Hijo mío, imagina que cada nueva hoja representa una nueva oportunidad de riqueza y prosperidad que llega a tu vida. Así como cuidas de esta planta, cuidando de tus pensamientos, emociones y acciones, te alineas con la frecuencia de la abundancia divina. A través de la energía del árbol de Jade, puedes materializar tus deseos económicos y crear una vida de seguridad financiera y prosperidad sostenida. Tus ángeles guías se presentan con el consejo del día para ti, dice así. Mi alma bonita, cuando plantes un árbol de Jade en tu hogar, colócalo en un lugar donde pueda recibir luz natural, pero sin que los rayos del sol la quemen. El sureste de tu hogar es el área de la riqueza según el Feng Shua y es ahí donde esta planta activará su energía de prosperidad. Mientras la cuidas, visualiza cómo tus finanzas florecen de la misma manera que sus hojas. Riega la planta con amor y gratitud, ya que estas emociones también alimentan la energía de la abundancia. Recuerda que el Jade es una planta resistente, al igual que lo es la abundancia en tu vida cuando cultivas la perseverancia y la fe. No necesitas grandes esfuerzos ni sacrificios desmedidos para atraer la riqueza. Solo necesitas abrirte a recibir, estar en sintonía con el flujo universal y confiar en que tus necesidades siempre serán satisfechas. Tus maestros ascendidos te traen un decreto para ti. Repítelo tres veces seguidas, dice así. Con la energía del árbol de Jade y el poder del Arcángel Uriel, decreto que la abundancia y la prosperidad fluyen libremente hacia mi vida. Soy merecedor de todas las bendiciones financieras que el universo tiene para mí y recibo con gratitud y amor todo lo que llega a mis manos. La riqueza crece de manera constante y fluida en mi vida. Gracias, 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 con la energía del árbol de Jade y el poder del Arcángel Uriel, decreto que la abundancia y la prosperidad fluyen libremente hacia mi vida. Soy merecedor de todas las bendiciones financieras que el universo tiene para mí y recibo con gratitud y amor todo lo que llega a mis manos. La riqueza crece de manera constante y fluida en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Con la energía del árbol de Jade y el poder del Arcángel Uriel, decreto que la abundancia y la prosperidad fluyen libremente hacia mi vida. Soy merecedor de todas las bendiciones financieras que el universo tiene para mí y recibo con gratitud y amor todo lo que llega a mis manos. La riqueza crece de manera constante y fluida en mi vida. Gracias, gracias, gracias. El Arcángel Uriel te trae un poderoso código sagrado, el 520. El Código Sagrado 520 es un poderoso número vibracional para atraer la abundancia y el dinero. Al repetir este código con fe y convicción, abres portales de prosperidad en tu vida. Te invito a que uses este código junto con la energía del árbol de Jade para potenciar aún más tu conexión con la riqueza. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvide de agradecer. Cada día, repite el código 520 mientras visualizas tus deseos económicos materializándose. Siente como la energía del árbol de Jade respalda este decreto y se convierte en el canal físico que materializa tus sueños. Recibe ahora un poderoso ritual para atraer abundancia con el árbol de Jade. Necesitas una planta de Jade, un cuenco con agua limpia, un billete de cualquier valor, preferiblemente nuevo y limpio. Y por último un cristal de citrino o pirita, este último es opcional. Hijo mío, coloca tu planta de Jade en un lugar especial de tu hogar, preferiblemente en el sureste, el área de la riqueza. Frente a la planta, toma el cuenco con agua y sosténlo en tus manos mientras repites el código sagrado 520 en voz alta tres veces. Imagina que el agua en el cuenco se carga con energía de abundancia. Luego, riega ligeramente el árbol de Jade con esta agua, agradeciendo por la abundancia que ya fluye en tu vida. Coloca el billete bajo la maceta del árbol de Jade, diciendo, Así como este árbol crece, también crecen mis riquezas y oportunidades financieras. Alrededor de la maceta, distribuye las tres monedas doradas en triángulo, simbolizando el flujo continuo de dinero que entra en tu vida. Si decides usar el cristal de citrino o pirita, colócalo junto a la planta de Jade, potenciando la vibración de prosperidad. Deja que la planta siga creciendo y repite este ritual una vez al mes para renovar la energía de la abundancia. Mi alma bonita, este sencillo pero poderoso ritual fortalecerá tu relación con la energía del dinero y hará que las oportunidades lleguen a tu vida de manera constante. El árbol de Jade es tu aliado en este camino, y con la energía de Uriel, cualquier obstáculo financiero será transmutado en bendiciones. Si has llegado hasta el final de este mensaje divino es porque tu alma necesitaba escucharlo. Compártelo en tus redes sociales y activa la campanita para que recibas puntualmente todas las notificaciones y publicaciones que llegan de Alma Vieja 369. Deja un hermoso comentario cargado de lindas y buenas vibras. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.